Vamos a empezar con el repaso, léeme aquí los verbos en el pasado, los verbos básicos. Léeme aquí, tú me vas a leer el pasado de los, bueno, tú me vas a leer el verbo y luego el pasado. Hay el presente, tú lees el presente, por ejemplo, con y luego dice que. Aquí está la próxima pronunciación ya. Sí. Vamos. Bueno, pero diga lo que es el primero y después voy yo. Ok, con y que. Let. Go y went. Put. Take. Do. Give y gave. Get. Pasado got. Keep y ket. Make y made. Do y did. Sing y sint. Say. Said. Sing y saw. Send. Pasado sent. Be. Be. Wasi. Were. Y el pasado de have. Face hat. Ustedes van a leer vocabulario. Entonces, este es el pasado de los verbos básicos. En inglés. La mayoría de estos verbos son irregulares. El único regular es tu sim. Que solamente tenemos que añadirle de al final y ya tenemos el pasado. Entonces, como dice aquí, que los verbos se clasifican en dos grupos, regulares e irregulares. Para formar el pasado simple de los verbos regulares, solo tenemos que añadir el de al final. Por ejemplo, aquí tenemos work. Trabajar. I work in a market. Yo trabajo en un supermercado. O, en el pasado. I work in a market. Yo trabajé en un supermercado. En el club. I play tennis. Yo juego tenis. I play tennis. Yo jugué tenis. Aquí tenemos la conjugación de cada uno de los verbos. Con todos los pronombres. Hasta que llegamos, por ejemplo, al texto to be. Que tenemos dos palabras. Was y were. Se puede decir que was es el pasado de is. Y were es el pasado de are. Por ejemplo, I was. You were. He was. She was. It was. We were. Y they were. Entonces, ahora sí, los miembros de la familia. Vamos a ver, Erika. Tú me vas a leer este vocabulario. Ok. Vale. Pero yo soy más mala con la pronunciación. No, no te preocupes. Vale. 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 Lister. Limp. Lister. Moms. Dad. Moms. Daddy. Wife. Jasbin. Husbin. Dohder. ¿Cómo vamos con el hasbin? Hasbin. Hasbin. Dohder. Thumb. Children. Grandfather. Grandmother. Grandfather. Grandfather. Ok, entonces Isaac, tú vas a leer ahora la familia política. Ok. Brother-in-law, son-in-law, dar-it-in-law. Y aquí también. Seré padre, seré padre, seré cis. Y aquí. Single, married, widow, y cabo. Cabo. Ok, entonces aquí tenemos el adjetivo posesivo, el cual son los siguientes pronombres. ¿Cuáles son, Erika? ¿Cómo? Erika. Que aquí tenemos los, bueno, el adjetivo posesivo y son los siguientes. ¿Cuáles son? My, your, your, his, hair, his, hour, day. This is my house. Y aquí. That is your car. Y aquí. This is mother. Ok, bien. Entonces Isaac, dime aquí. Ok. Léeme esta oración. Yo. This is her father. Y aquí. This is it for. Y aquí. These are our parents. Y aquí. Those are their shoes. Ok, bien. Entonces, luego teníamos los pronombres de objeto. Los cuales son los siguientes. ¿Cuáles son, Erika? Me, you, you, you. Me, you, 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 you. Ok, léeme la frase. Voy a probar. He is here. He is here. Ok. Y la otra. She is in the garden. Ok. Entonces, ahora léeme la voz. Un, léeme la voz. Eso. He is in the house. And she is in the garden. Ok. Entonces, en esta oración tenemos dos sujetos. El cual es er y ella. Dos sujetos en la oración. ¿Por qué? Porque tenemos un conector que conecta esta frase con la otra frase. Por esa razón podemos tener dos sujetos. Pero en esta, como no tenemos conectores. Pues solo tenemos un sujeto. Y el otro pasa a ser un objeto. Entonces, como es un objeto. Tenemos que usar un pronombre de objeto. Para referirnos a esa persona. Entonces. Él está con ella. El sujeto en la oración es él. Por lo tanto, ella pasa a ser un objeto. ¿Cómo es, por favor? Un momento. Dímelo. ¿Usted dijo? ¿Eh? ¿Quién la oración? 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 En una sola oración, por lo cual tenemos un sujeto, el cual es él, y ella pasa a ser un objeto. Entonces, como es un objeto, tenemos que usar uno de estos pronombres para referirnos a esa persona. Entonces, él está con ella, decimos, he is with her. Utilizamos her, el pronombre her, que es de objeto, para referirnos a ella. Porque no podemos colocar she. Porque recuerden que she se utiliza para hablar de un sujeto. Bien, por lo tanto, tenemos que usar her. Al igual que en la frase de abajo, yo juego con él, tenemos un sujeto de la oración, el cual es yo. Y tenemos él, el cual pasa a ser un objeto. Por lo tanto, tenemos que usar el pronombre que corresponde a él, en el objeto, que sería him. Entonces, aquí ponemos, I play with him. Yo juego con él. I play with him. Yo juego con él. Entonces, ¿entienden bien el uso del pronombre personal y el pronombre de objeto? ¿Lo entienden bien? Sí, bro. O sea, yo. Dale, completa la idea. Yo lo entiendo, bro. Pero, lo que creo es que, si yo hago esta oración con el pronombre de persona, o sea, yo juego con él, tampoco estaría mal. ¿Poner he? ¿Poner he? O sea, ¿qué? ¿Eh? Tú dices poner he aquí. Sí, pero porque ahí dice yo juego con él, o sea, puede ser con una persona, puede ser con un objeto, o sea, a mí. A mí, espérate, espérate, espérate. Yo juego con él, hablando de un hombre. De un niño, un ejemplo. Ah, no, así. Tengo que usar he, porque no puedo usar he. Tengo que usar he. Porque, porque él, en esta oración, no es un sujeto. Pasa a ser un objeto. O sea, no es un objeto en sí, como este celular, que es un objeto. ¿Me entienden? No estamos hablando de ese objeto. Si no estamos hablando del pronombre. ¿Me entienden? Porque ella no es un objeto en sí, como este celular. Ah, ok. Ahora sí. Estamos hablando de pronombres. Pronombres de objeto y pronombre personal. El pronombre personal es el que se utiliza para referirnos al sujeto en la oración. O sea, no, no interpreten a que cuando yo hablo de pronombre de objeto, estamos hablando de una cosa. No, no, no. Entonces, miren, ese tema es un poco complejo de entender yo mismo cuando me lo explicaron. Cuando yo lo estudié, pues yo lo estudié solo. Me costó mucho entenderlo. Pero no se preocupen porque todo es la práctica. Entonces, esa es parte del examen, parte de un tema del examen, el cual se lo voy a enviar hoy después de la clase. El cual tiene un tema, el último tema del examen está basado en eso. Pero ya de ahí, me asume, cuando ustedes se den su quemadita, ustedes van a caer en cuenta como que se usa bien los pronombres, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por eso. Y vamos a pasar con el tema de hoy. ¿Verdad? ¿Os quieren preguntar algo antes de pasar al siguiente tema? Bueno, pues vamos a agregar varios ejemplos para que ustedes entiendan mejor. Él juega con nosotros. Tenemos, él juega con nosotros. Erika, ¿cuál es el sujeto en la oración? Él. Él. Y nosotros, ¿qué viene siendo? Un objeto. Un objeto. Un objeto. Por lo tanto, en el pronombre nosotros, yo no voy a usar we. Porque es un objeto. Tengo que usar el pronombre que corresponde a we en el objeto. Entonces, voy armando la frase. Digo, he. He plays. He plays. Recuerden que al verbo le colocamos una S porque estamos hablando de he o de she. Entonces, he plays, we's. ¿Y qué pronombre voy a usar? Pues vengo aquí y pues tengo a us. Es el que corresponde a we. Este es el que sustituye a we. Entonces, ponemos aquí, os. Mirenlo ahí. He plays with us. Él juega con nosotros. Recuerden. No ponemos we aquí. Porque es un error gramatical. Tenemos que poner os. ¿Entienden? Entonces, eliminamos el we y ponemos os. Porque es lo que va. Podemos decir, ella camina con ellos. Entonces, Isaac, ¿cuál es el sujeto en la oración? El she. She. Y ellos, entonces, ¿qué viene siendo? El pronombre de dónde. Ok, entonces, ¿cómo? Voy a ir armando la frase. She. She works. Walks. Con la S. Walks. Walks. With. ¿Y qué pronombre voy a usar aquí de esos? ¿Cuál es el que corresponde a they? De todo eso. Den. 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 Por lo tanto, voy a colocar den. En vez de colocar they. Porque no puedo colocar eso. Porque es un error. Para nosotros puede parecer bien. Porque uno dice, pero they significa ellos. Porque no puedo poner they. Sí, they significa ellos. Pero también den significa ellos. O sea, los dos significan lo mismo. Pero uno tiene una función diferente. Entonces, por eso colocamos den. She. Y también, por ejemplo, que en español estaría bien. En español. Lo que pasa es que en español los pronombres personales también se utilizan como pronombres de objeto. Ese es el detalle. Que uno piensa que es lo mismo. Pero no. Lo que pasa es que esos pronombres tienen dos funciones. Pero en inglés tenemos dos pronombres diferentes. Cada uno con su función. ¿Entienden? Es por eso. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos. Ahí vemos a den. Ahí vemos a os. Por lo general, chicos. Siempre, siempre. Después de esa palabra, va a ir un pronombre de objeto por obligación. O después de la palabra for. O de tú. Siempre va a ir un pronombre de objeto. Entonces, tenerse en cuenta. Bueno, entonces, no le vamos a dar más vueltas al asunto. Porque podemos complicar nomás. Toda la práctica, como les digo. Ustedes mismos tienen que agarrar. Y decir, bueno, déjame hacer dos oraciones con cada pronombre. Que ustedes hagan dos oraciones con cada pronombre. Que ustedes lo van a entender mejor. Pero tiene que salir de ustedes. Que ustedes digan, cóntrale. Yo en verdad tengo mucha duda en ese tema. Déjame ver. Y lo investigan en Google. Hacen un par de oraciones. Y así. Bueno, entonces. Vamos a pasar ahora con este tema de aquí. Este tema. Este tema. Vamos a pasar ahora. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar aquí. Y lo vamos a... Y lo vamos a... La terminación es B. Ustedes dirán, pero ya sabemos eso. ¿Por qué está rotando? ¿Para qué dijimos que se añade esto? ¿Para qué esto? ¿Para el pasado? ¿Para el pasado? No, no. Continúo no. Continúo no. Continúo está muy lejos todavía. Simple. El simple. Ah, ya sabía que era un pasado. Ajá. Pero el simple. Porque espérate. Ahí va. Ahí dos pasados. Bueno. Hay tres pasados. Pero vamos con el simple. No os compliquéis. De un verbo. Sí, miren. Recuerden que esta palabra se añade al final de un verbo regular. Ojo, tiene que ser regular. Porque con uno irregular no funciona. ¿Entienden? Se añade al final de un verbo regular para formar el pasado simple. Esto ya lo sabíamos. Y entonces después de decir, pero ¿para qué lo estamos repitiendo? Y no lo estamos repitiendo. Porque esta terminación tiene dos funciones. El cual es formar el pasado simple y también el pasado participio. Entonces, ustedes dirán, ahora ¿y qué rayo es el participio? Bueno, este tiempo verbal, el pasado participio, se utiliza para formar los tiempos perfectos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora. El presente perfecto. Pero no ahora, ahora, reinado. Porque tenemos un vocabulario, antes del presente perfecto, relacionado con las partes de la casa y los artículos del hogar. Eso lo vamos a ver ahora. Pero vamos a terminar con este tema. Vamos a ver. Tenemos aquí el name. Que es nombrar como verbo. Y, bueno, el primer significado es name, nombre. Y como verbo significa nombrar. Si decimos name it, nombrado. Por ejemplo, place, que es lugar, lugar, como verbo, colocar. Si decimos place, sería colocado. Tenemos work, que es trabajar. Work, 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 trabajar. Aquí tenemos rest, que es descansar. Entonces, miren. La palabra rest termina en una pronunciación de una T. Y este ED tiene un sonido de una T también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que mencionar la ED, tal cual, se ve. O sea, este se pronuncia rested. Al igual que la palabra want, que es querer, termina en T. Entonces, el pasado es wanted. Que es querido. Por ejemplo, smile, sonreír. El pasado, smile, sonreír. Y el pasado, smile, sonreír. Entonces, aquí tenemos laugh, reír. Y el pasado. Laugh, reír. Aquí tenemos change, cambiar. Cambiar, change, cambiado. Plant, planta, como verbo. Plantar, planted, como plant, termina en T. ¿Para qué vamos a decir? Plantar, plantado. Use, usar, use, usar, use, usado, walk, caminar, walk, caminado. Por último, cry, que es llorar. Y cry, llorado. Entonces, ahora vamos a ver el... De momento, lo vamos a dejar hasta aquí el tema. Porque eso, lo vamos a necesitar para el presente perfecto. Como le dije ahorita. Pero de momento, lo vamos a dar hasta ahí. Vamos a continuar con la parte de la casa. Parte de la casa. Aquí tenemos el balcón. Quedan 10. El balcón. Se dice... Barcone. Aquí tenemos el baño. Bueno, en inglés hay dos formas de decir el baño. La primera es... Restroom. Baño. Y la otra es... Bathroom. Baño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por lo general. El restroom. El baño que tenemos en la casa. Y el bathroom viene siendo cualquier otro baño. Por ejemplo, el de la escuela. El de la universidad. El supermercado. Son bathrooms. El restroom es el de la casa. Aquí tenemos la cocina. Que es... Kitchen. La cocina. Y tenemos el comedor. Que es... Dining room. Comedor. Y tenemos la habitación. Que se dice... Bedroom. Habitación. Y room. Cuarto. Aquí tenemos... Esta escalera. Que es... Es espiral en la casa. Tenemos la casa. Bueno, que tenemos no. Tienen... La gente pop. Aquí no tengo eso, ¿no? Esta es... Staircase. Escalera. Entonces... Esta, ¿cierto? La puedo encontrar en mi casa. Esta escalera. Esta se llama... Ladder. Escalera. Aquí tenemos el garaje. Se dice... Garage. Garaje. Aquí tenemos... El patio. El cual es... El garden. El jardín. Aquí tenemos... El área de lavado. Que se dice... Laundry room. Área de lavado. Aquí tenemos una pared. En inglés se llama... Trick. No. Walk. Pared. Entonces... Entonces... Brick. Es... Ladrillo. El material de la pared. Brick. Y aquí tenemos el patio. Se dice... Backyard. Backyard. Patio. Aquí tenemos el piso. Flor. Y aquí... ¿Quién de ustedes sabe... Cómo se dice... Galería en inglés? Vamos a ver. Bueno. Eh... Muchas personas... Dicen que galería... Se dice... Gallery. Y efectivamente... Gallery significa... Galería. Pero no es la galería que tenemos en la foto. Si no... Una galería de arte. Gallery es galería de arte. Entonces... ¿Cómo se llama esta galería... De la cual está en la imagen? Esta es el... Forge. Galería. Forge. Entonces aquí tenemos la sala. Que en inglés es... Living room. Sala. Aquí tenemos el sótano. Que se dice... Basement. Sótano. Y... Aquí tenemos el techo. Hay dos formas de decir el techo. La primera es... Roof. Y la otra... Ceiling. Techo. Entonces ahora vamos a ver el artículo... Los artículos del hogar. Artículos del hogar. Artículos del hogar. Y... Aquí tenemos... Artículos del hogar. Artículos del hogar. Armchair. Sillón. Tenemos... Bed Que es la cama Y aquí tenemos Bookcase Que es estantería Entonces me queda un minuto Voy a pausar Voy a activarla de nuevo Ustedes vuelven y entran Voy a activarla de nuevo Voy a activarla de nuevo Voy a activarla de nuevo Entonces nos quedamos en Bookcase Luego tenemos Cheers Silla Clock Reloj de pared Desc Escritorio Mirro el espejo Lámpara Lámpara Cerro también Lámpara Lámpara Watching machine Esta es la lavadora Aquí tenemos carpet Que es alfombra No confundan a carpet con carpet Carpeta se dice folder O también file Y tenemos las cortinas Curtains Son las cortinas Los cojín Los cojín Los cojín Más tres colchón Aquí tenemos pillow Armohada Y Pillowcase Funda de armohada Aquí tenemos Tower Tower Toalla Hay una palabra que se dice tower Que es torre Tenemos una escoba 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 Backer cubeta Y Y Y Y Y Mopsuap suave. Entonces, este es el vocabulario relacionado con los artículos del hogar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde está la estufa? ¿dónde está la nevera? ¿dónde está la televisión, el radio? Bueno, eso es el extrodoméstico que no tenemos aquí. Ustedes lo van a investigar ustedes. O sea, tienen que investigar 5 artículos del hogar que no hemos mencionado aquí. Aparte de eso, pues tienen que enviar un audio pronunciando los artículos. Esa es la tarea para la próxima. Entonces, ya ustedes saben, creo que no tienen duda porque es todo vocabulario. Ni pregunta. Entonces, si no hay más nada que añadir, pues nos vemos en la próxima. Bye. See you. Bye. Bye.